Miren esta finquita, una casa de tres cuartos, dos baños, dos garajes por $259,000. Una casa espectacular, una finquita por $259,000. Usted consigue esta finquita de tres cuartos, dos baños, dos garajes, con un préstamo y un banco. Una casa construida muy nueva, tiene una piscina de esas mandadas al mar, pero tiene unas 50.000 pies cuadrados de lote, y la casa por dentro es espectacularmente bonita. Miren qué belleza de casa, tiene una vista muy bonita, tiene un sauna, un tour con la parte de atrás, tiene entrada y salida, puede poner trailer, puede poner caballos, puede hacer lo que usted quiera. Esta casa por $259,000 con todo lo que usted necesita y como la ve, llame a Sergio Jaramillo, 239, 440, 4104, tiene entrada y salida, espectacularmente bonita. Cerca a los centros comerciales, cerca a las playas, cerca a los colegios, cerca a todo. Sergio Jaramillo, 239, 440, 4104. Casas buenas, bonitas y baratas. Esta casa la puede comprar con un préstamo LVHA, son los préstamos más baratos del mundo que hay. Tiene turco aquí, sauna en turco, y televisor, ventilador, y vela, tiene un asaderito ahí, tiene una mesa comedor, tiene todo lo que usted necesita para vivir cómodamente como un rey. Aquí vive como un rey, un rey en la tierra. Estados Unidos es la tierra prometida, porque aquí se puede conseguir lo que usted quiera. Si usted trabaja duro, duro, y es una persona organizada, usted le da bien a Estados Unidos. Llamé a Sergio Jaramillo, 239, 440, 4104. Sergio Jaramillo, su rey alto de confianza, el rey alto más conocido en la Florida. Llevo 10 años haciendo publicidad. Si usted quiere esta casa, yo le doy a conseguir el préstamo, si califica, o sea, tener dos años de trabajo, tener más de 630 de puntaje de crédito, ganarse más de, para esta casa necesita ganarse más de 50 mil, o dos personas que le ganen 25 mil, o tres personas que le ganen 20 mil, o sea, para que sumen 60 mil dólares. Y tener ganas de comprar la casa y calificarse para ser el primer comprador de la primera casa. Llámenos. Chao.